Alquimista de la vida, inspírate y transforma. En un día como hoy, conectemos con nuestra sabiduría interior y en un momento divino, vamos a elegir al azar una reflexión maravillosa de este librito. Entonces, conectemos en otra dimensión y hagamos silencio mental para decir. Busca lo mejor, busca lo mejor. Busca la humildad, pues la humildad abre las puertas a la paciencia. Busca la paciencia, pues la paciencia abre las puertas de la tolerancia. Busca la tolerancia, pues la tolerancia abre las puertas de la compasión. Busca la compasión y se te abrirán de nuevo las puertas de la humildad. Busca lo mejor de los demás para enriquecerte la vida. Busca lo mejor de tu vida para enriquecer a los demás. Escrito de John O. O'Dowey. Respiramos profundo, respiramos, agradecemos con seguridad de que vamos a encontrar lo mejor en el día.